Ojo porque estas gafas son una revolución, ya sé, la realidad virtual es un aburrimiento, marea y que esto que lo otro. Acá lo que se está apostando es por la realidad mixta y esto tiene muchísimo, pero muchísimo futuro. Y ahora sí tenemos acá las metacuestres. Uy, mira, bien sencillito. Aquí tenemos el código para escanear el QR y ya directamente los mandos y las gafas. Mucho más sencillos que los del modelo anterior. Aquí las gafas llevan un montón de sensores. Aquí tenemos instrucciones garantía, un cable USB-C. No te creas que esto es muy largo. Y este es el cargador, es de 18 vatios. Tenemos unas instrucciones por si llegas gafas o no las llevas para que te las puedas adaptar. Y aquí tenemos el modelo anterior. Ya estáis viendo la diferencia de los mandos. En el modelo anterior tenemos esta especie de arco o anillo, no sé cómo llamarle. Y los botones en el modelo anterior eran brillantes, en este son mates y yo diría que son un pelo más grandes. Y en cuanto a las gafas, están ahí, ahí. Lo que sí que son es son mucho más bonitas. Por lo menos a mí me gustan muchísimo más. Tienen más cámaras, más visibles más bien. Capaz que la cantidad de cámaras son las mismas. ¿Más chiquito o es que parece más chiquito? Yo diría que al tener las líneas más redondeadas parece más pequeño y creo que un poco sí que lo es. En las patillas no hay una entrada de jack. Pareciera, ¿no? Por abajo tenemos también sensores y para subir y bajar el volumen y aquí una ruedita. Y por este otro lado también el USB-C va en la patilla y aquí tenemos también el botón de encendido. Vistas de acá sí que son diferentes, ¿eh? Y si te fijas también, Martín, esta almohadilla de aquí, mucho mejor de Altacto, a mi gusto, también está nueva que la antigua. Estos son altavoces, Ana. Sí, los altavoces están ahí y las anteriores estaban ahí. El peso del modelo anterior, 504 gramos. Mientras que el nuevo tiene... 518, pesan más. Y ahora sí, vamos a probarlas. Ya era hora. Lo apretaste mucho, Ana. Guau, 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 guau. Salía. Es un poco raro, ¿no? Martín siendo Martín en el 2024. Listo. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Darle un botón. Me tendría que haber fijado el botón antes. ¿Cuál era? No, no, aquí, aquí. A ver. Mucha realidad aumentada, pero el botón no se ve, ¿eh? Uy, 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 uy. Uy, se ve en 3D. Se ve el logo de Meta en 3D. Tíramelos. Tíramelo. Tíralo, 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 tíralo. Dale, que estoy en el ralé de un momento. Es que tengo una pantalla de adelante. ¿Sabés lo que pasa? Es que se me pone una pantalla adelante y cuando lo tirás de repente acá, mirá, ahí lo veo, pero acá desaparece. No se ve en una mega súper resolución, pero se ve muy bien para afuera, ¿eh? Recordemos que estas gafas son 4K. Así se ve normalmente. Estas son las gafas. Y vamos a acercarnos. Fíjate, ¿cuándo te mueves? Fíjate, ¿eh? Te persigue la pantalla. Estás viendo esa pantalla ahí flotando enfrente tuyo. Mientras se me actualizan las gafas, me dice que me conecte a la aplicación de Meta para seguir la configuración. Ya ves que Mark está preocupado por nosotros y esto está diseñado para proteger nuestra privacidad. Y ahora por fin terminamos el proceso. Estaba viendo recién las antiguas porque tiene un quilombo con las cuentas, que es una cagada tremenda. Y las otras se veían en blanco y negro y una calidad pedorra. Estas ya se ven en color con mucha más calidad. Está todo mucho más pensado, mucho más trabajado al detalle. Voy a crear mi espacio vital, Ana. Ah, me lo va generando solo. Yo voy mirando y se me van haciendo las líneas. Va reconociendo automáticamente todos los elementos que hay por acá. Entonces ya me va armando el espacio donde me voy a poder mover de forma segura. Se me apareció una super pantallita acá. ¡Qué maravilla la integración! Mirá, tengo una pantalla acá flotando. Comparaba recién con las otras gafas y la nitidez de lo que se ve. Se nota muchísimo la diferencia y también la fluidez. Pero tener esta pantalla acá me está rompiendo la cabeza. Está tremendo. Lo único que la caga la experiencia es que cuando pongo la mano adelante me desaparece la mano. Y ahora te invito a que lo experimentes conmigo. Vamos a darle al botón y acá estamos viendo el menú. Es increíble la respuesta táctil que dan los mandos cuando pasas por encima de los iconitos. Es maravilloso. La vibración que da es muy chula, sí. Toda la experiencia de estas Oculus es muy pulida con respecto al modelo anterior. Por ejemplo, en el otro, si no estás en el área segura que marcas, no te permite usarlo. Mientras que en este te puedes ir cambiando por cualquier lado porque, claro, estás viendo todo con una calidad realmente muy buena. ¿Querés que te muestre una cosa interesante? Sí, claro. Fíjate. Pumba. Afuera de los mandos. ¿Te das cuenta de esto? Ahora mis dedos son mi nuevo mando. Tengo la configuración acá. Puedo ir directamente a otros lados y puedo hacer scroll pellizcando por arriba y por abajo. No es tan preciso, ¿no? Cuesta mucho más que con los mandos, ¿no? Sí, pero también está bueno tenerlo, ¿no? Para poder usarlo cuando no lo necesitas. Para mí es bastante preciso, ¿eh? Mirá, yo apunto con el dedo y donde apunto está. Lo que pasa es que al pellizcar, es verdad que haces un movimiento, te reconoce la mano, no te reconoce el dedo. Unos inoportunos pufianes espaciales están a punto de interrumpir en tu sala. ¿Dónde están los pufians? Uy, Ana, lo que estoy viendo, por Dios. Un Galaxy S24 Ultra en la realidad virtual para nuestros suscriptores. ¿Qué se lo vamos a regalar? Pero, Martín, no se lo vamos a regalar en la realidad virtual, sino en la realidad pura y dura. Pero solamente, si haces realidad, darle al botón de suscribirse ahora mismo y activar la campanita para enterarte cuando colguemos el video del sorteo. Y te dejamos este código aquí y alguno más perdido por el video para que tengas muchas más posibilidades. No te los pierdas. Yo no me... ¡No! ¡Me están rompiendo toda la oficina! ¡Cielo, no! ¡Me está quemando el ordenador! ¡No, el MacBook, no! ¡Uy, uy! Una pistolita, Martín. ¿La agarro? ¡Oh! ¡La juego con tu sudadera! Están golpeando la ventana, Ana. El sonido se escucha bien, ¿eh? Sí. Incluso lo escucho yo. ¡Uy, nos rompieron la oficina! ¡Uy! ¿Qué ve ahora? Es que qué ve. ¡No! ¡Ay, lo atrapé! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Che, está rebueno esto! Es que claro, además se va escuchando alrededor. ¡Uy! Tengo un tema. No sé a dónde filmar. ¿Si filmarte a ti? ¿A la pantalla las dos cosas a la vez o qué? Porque si te filma a ti no se entiende qué haces. Obviamente no captó perfecto todo lo que es la oficina porque tendría que captar en 3D. Pero así como hicimos el escaneo rápido, está buenísimo. Desde dentro, muy bien, pero desde fuera es un poco ridículo verte, ¿eh? A ver, la que me llama ridículo. ¡Ah, no! No tiene nada que ver, claro. Matalos, Ana, matalos a esos bichos que nos quieren romper la oficina. Reventalos. Casi me mato yo. ¿A qué es divertido? Mucho. ¡Uh! Pero pará, que sos Terminator, Ana. Pero que cada vez hay más. La madre que los trajo se esconden en tu arcade, Martín. La que me decía ridículo. La que me decía ridículo a mí. Mirále cómo está ahora. Pero si esto es una invasión, si estás plagado, Martín. Ahora no doy abasto. Hay que abandonar la oficina, Ana. Y vos me ves, ¿no? Mientras estás jugando, me estás viendo, ¿no? Yo los pateo, Ana. ¿Ya está? ¿Los mataste todos? No sé. ¿Cómo quedó la oficina? Criaturas capturadas 138 de 189. Pero si al final me han venido por todos lados. Acabo de reproducir lo que se grabó. Es bestial la calidad de grabación que tiene esta cámara. Ah, esto es lo de antes. Lo que se está viendo ahora es lo de antes. A ver, en la TL no se ve con la super calidad ni nada, pero no se ve mal. Más teniendo en cuenta que viene de las gafas y todo, la grabación. Ahora estoy en realidad virtual directamente. Algo que decir es que es muy buena la sensación que tienen las gafas. No sentí en ningún momento el tema del mareo. No sé cómo va este juego, el de Five Nights at Freddy's. Capaz que viene para acá el bicho. Entonces voy cambiando las cámaras y supuestamente el bicho se me va acercando. ¡Uy! Viene caminando para acá. Ana, cuidado, que cualquier cosa salgo corriendo. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay, mire por ahí! ¡Mire por ahí! ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Cerrar la puerta. ¡No! ¡La abrí! ¡Qué pelotudo! Cualquiera, te jode mierda. Ana está en forma y yo estoy todo flojito. Así que hay que ponerse las pilas acá. Vale. ¡Oh, qué bueno! Es como el Beat Saber, pero dando puñetazos. ¡Wow! ¡Mola! ¡Huevo! Esto me gusta. Ya no te hace falta un saco de boxeo. ¡No! ¡Venga, venga! Esto cuando vaya subiendo a nivel se pone bueno, ¿eh? Sí, de momento va poquito a poco, te va mostrando. ¿Qué tengo que hacer? ¡Ah! ¡Uy, está re bueno, eh! Esto cuando sea todavía más liviano, no molesten las gafas, si no te revienta la vista, es un golazo. Te va a gustar a vos este Ana, ¿eh? Déjame, déjame probarlo. Dale. ¡Dale duro, Ana! ¡Dale duro! ¡Uy, uy, 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 uy! Se puso violenta, Ana. ¡Dale duro, Ana! ¡Dale duro! Y ahora vamos a ver esas posibilidades que te da esta máquina, porque vamos a navegar en un siguiente nivel. Acá tengo el navegador. Puedo saltar entre esta distancia y ponerlo en pantalla gigante. Hay que recordar que se puede conectar por Bluetooth tanto el teclado como el ratón. Y acá, si quiero, puedo entrar en youtube.com. Puedo abrir otra pestaña y ponerla ahí. Ya te estoy tapando, Ana. Y acá puedo poner, no sé, por ejemplo, algún periódico. Y si queremos ir a más allá, vamos a clavar otra pestañita acá con otra pantalla gigante. Y acá nos quedamos en Google. Y mientras en el centro estás viendo YouTube, al costado estás viendo las noticias. Y acá a la derecha directamente estás realizando búsquedas en el navegador. Y si pones acá en modo vídeo completo, tenés todos los vídeos de Tecnonauta para verlos en tamaño gigante. Y todo lo tenés acá metido en donde quieras, porque te lo puedes llevar a cualquier lado. Y si lo quiero ver en realidad virtual, estoy acá con tres pantallotas de la concha de la lona. Y te tengo una sorpresa, Ana, porque yo sé que a vos te gustan mucho los Legos. Vas a entrar en el mundo del ego, pero en la vida real. Toda la estructura la pongo ahí. ¡Ay, me puedo acercar y todo! ¿Y te puedes mover con el muñeco? Esta es la realidad aumentada. ¿Qué te parece? Está espectacular, ¿eh? Voy dando la vuelta así y lo voy viendo todo. Y es increíble. Acercate para ver los reflejos, las texturas. Además es todo súper lego. O sea, está súper bien hecho. Como decía Ana recién, hay cosas que molan mucho, pero cansa. Es una experiencia espectacular, pero imperfecta. Hasta que no tengamos unas gafas tipo esto, que te las puedas sacar así fácil y poner, o que no haya ningún tipo de conflicto entre la realidad que hay alrededor nuestro y la realidad que te demuestran las gafas, va a seguir siendo un poco costoso, ¿no? Porque esto realmente es un poco aparatoso para andar poniéndotelo, quitándotelo, que funciona, que no funciona, que hay que aprender del funcionamiento según cada juego. Es una experiencia a la que hay que dedicarle tiempo. Hay que ir con fe y con ganas porque hay mucha gente que disfruta de este tipo de dispositivos y se lo pasa muy bien. Pero claro, tiene su curva ahí que todavía hay que mantener. Igualmente te digo, Martín, yo a los juegos que he jugado, sobre todo el de las bolitas y el del boxeo y todo eso, me han gustado mucho. Y Lego también estaba espectacular. Lo que pasa es que a ese juego se le da a dedicar más tiempo. El ping-pong que estuve jugando también espectacular recién. Eso no lo he visto. Hay muchísimas cosas. Además, no hemos mostrado la potencia que tiene porque tiene juegos de primerísima línea para jugar en estas mismas gafas que capaz que me grabo unos recursos después para que los puedan ver. Para mí valen la pena muchísimo y más que nada la realidad integrada, la realidad aumentada que te presenta hace que esto sea de otro nivel. Me encanta, pero todavía le falta. Yo creo que también lo que pasa es que si tienes unas o si te las compras vas a disfrutar muchísimo. Una pasada. Si tienes una de estas, nos dejas en los comentarios cómo las usas, con qué juegos las usas, con qué aplicaciones le sacas provecho para que cada uno de nosotros pueda sacar su mejor conclusión y ver si realmente se las compran o no. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Chau, chicos.